Quinta estrellas, quinta estrellas tiene boca que iluminan su radardo pabellón Quinta estrellas, quinta estrellas la ganaron esos leones del gran cuadro campeón Otra estrellas hoy relucen su bandera que el glorioso Boca Juniors conquistó para orgullo de esta hinchada tan sincera que domingo tras domingo lo alentó Ya de nuevo reverdecen sus laureles Boca Juniors tiene un nuevo galardón Viva Boca y sus bravos moneles Viva Boca, su gana y corazón Quinta estrellas, quinta estrellas tiene boca que iluminan su radardo pabellón Quinta estrellas, quinta estrellas la ganaron Esos leones del gran cuadro campeón Adelante conquistando más estrellas que hasta el cielo nos tendría que envidiar La divisa azul y oro está con ellas Quinta estrellas, quinta estrellas Quinta estrellas, quinta estrellas la ganaron Quinta estrellas, quinta estrellas, quinta estrellas 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 Que iluminan su gallardo por el sol Quinta estrella, quinta estrella la ganaron Esos leones del gran cuadro campeón